Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, habíamos hablado de cinco tipos de controles, que primero es de eliminación, si el peligro se puede eliminar, sustitución, si lo puedo sustituir con otro que yo esté como organización dispuesto a tener. Esto se hace en algunos casos especiales. El de ingeniería, procedimiento, todo lo que es el cambio de proceder de lo que es la parte del actuar dentro de las empresas, de cómo hacer las cosas. Administrativos, entonces aquí ya es lo que es el tema de capacitación, lo que es el tema de señalización, o sea, todo lo que se puede hacer, digamos, muy puntualmente desde oficina. ¿Qué hay? ¿Qué vamos a hacer las campañas? Ahí entra todo eso. Entonces, ¿qué vamos a adoptar el botiquín? ¿Qué vamos a hacer ciertas sensibilizaciones? Ahí entra el respeto. ¿Listo? Entonces, ahí lo tenemos. Listo. Entonces, continuando, nosotros lo que vamos, lo que vamos haciendo es aquí también, ah, bueno, tenemos el último control, que es el de elementos de protección personal. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar un momentico, están todos, ah, bueno, Gina está grabando, 16, 10 personas, bienvenida a todas, a todas las personas que tenemos. Entonces, volvemos acá. Listo. 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 Entonces, perdónenme que haya tenido interrupción, es que ustedes saben que aquí en el hogar, entonces está que lavar la ropa y demás, entonces que ya, aquí ya paró la lavadora. Listo. Entonces, continuamos. Volvemos, entonces, esta es la identificación, aquí la valoración. Aquí es en donde va a empezar algo muy chévere y este ejemplo, quiero que, o sea, lo que vamos a hacer a continuación, quiero que le pongan mucha observación y menos mal, pues, que tienen ahí grabado y todo, que está grabando Gina, porque aquí es en donde ustedes van a poder programar todo lo que, lo que es la matriz. Entonces, 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 vamos a empezar. Lo primero es, bueno, nosotros tenemos aquí, entramos al nivel de probabilidad, lo voy a marcar aquí un poco para que sea más visual para ustedes. Entonces, el nivel de probabilidad nos dice que es la multiplicación entre el nivel de eficiencia y el nivel de disposición. Nosotros lo que vamos a hacer aquí, que es tomar, en este caso, entonces, vamos a programar a través de Excel, igual. ¿Cierto? Entonces, vamos a señalar, fíjense que aquí ya lo modifique y lo vamos a, y le hacemos aquí, clic en M6, por, entonces, ustedes buscan acá el shift y esta es la tecla que está al lado del enter que está con el más, con el simbolito de la N y está el por, entonces, ahí, espérate, aquí es que como lo puse aquí, eso, entonces, shift, por, ese, ahí está donde está el más, shift, por, y vamos a señalar el siguiente. Si ustedes se dan cuenta, está señalándome, en azul y en rojo, las dos, las dos celdas. Vamos, voy a ampliarlo un poquito más, para que podamos, entonces, verlo, voy a, listo, entonces, aquí ya voy a, la barra, listo. Entonces, aquí voy a, voy a hacerlo, y aquí, entonces, si ustedes se dan cuenta, vea, M6, por, MN, entonces, ya lo único que tienen que hacer es señalar la celda y evitarla, solamente así. Se va a dar, se cambia la crucecita, cuando dejamos la crucecita, es negro. Entonces, tenemos un micrófono activo, eso, gracias. Entonces, cogemos acá la crucecita, y bajamos, uno, dos, ya me va a hacer eso automáticamente. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo le digo 4 y 3, miren que ya me da 12. Entonces, aquí ya lo, aquí ya lo podemos hacer, listo. Entonces, aquí volvemos. Ahora, nos dice, nivel, interpretación, nivel de probabilidad. Listo, ya. Listo, Lucero, estás, ah, bueno, Lucero, estás aquí presente, con la capacitación, espérate, ya. Listo, pues, aquí ya estás. Bueno, la bienvenida, pues, a todos los que ya se vinculan, acaban de vincularse. Listo, María Fernanda, por ahí, que también te veo. Listo, entonces, volvemos. Nivel de interpretación. Bueno, entonces, vamos a irnos a la guía técnica. Entonces, en la guía técnica, y nos vamos, entonces, permítanme acá, a la tabla número 5, que nos dice el significado de los diferentes niveles de probabilidad en la guía técnica 45. Y nos dice, hay unos rangos, que ahí tenemos. Entonces, si el rango de la multiplicación está entre 4 y 2, entonces, deberá ser el nivel de probabilidad bajo. Si está entre 8 y 6, significa que el nivel es, ¿qué? Medio. Si está entre 20 y 10, alto, y de 24, entre 40 y 24, pues, entonces, nos va a dar muy alto. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Vamos a empezar a programar. Y esto es un capítulo bien interesante. Aquí yo lo puse de una vez, por defecto, pero, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, ojo, porque aquí vamos a utilizar un condicional sí. Los condicionales sí son aquellos, entonces, en donde nos van a entregar una estructura, en donde vamos a tener una prueba lógica, en donde tenemos que confrontarla frente a un valor verdadero, frente a uno falso. Entonces, por ejemplo, usted llega y entonces dice, bueno, si llueve, voy a salir. Si no, perdón, si hace sol, si hace sol, entonces voy a salir al parque a hacer ejercicio. Si no, entonces me quedo en la casa haciendo aeróbicos. Entonces, así funciona. Esta estructura funciona de esta manera y funciona así. Entonces, como tenemos aquí la interpretación, esta es la celda que va a quedar en este caso nuestra PC. Es la programación que yo tengo acá. Vamos a programar el valor que nos da acá, va a ser en relación a qué? Al nivel de probabilidad, el valor que nos da acá. Entonces, vamos a decirle igual. Si abre, abre paréntesis. Si cuatro, entonces lo voy a. Perdón, si en la celda o seis, perdón, si la celda o seis. Es, vamos. Y aquí tengo, aquí les voy a dar otra observación. Entonces, vamos a, miren, si en el mayor que, menor que. ¿Cómo identificamos el mayor que? Entonces, shift y lo hacemos ahí al lado del shift, entre el shift y la zeta. Al lado izquierdo del teclado tenemos esta tecla. Entonces, que es la que nos va a decir, entonces, cuál es la, cuál es el símbolo. Entonces, shift para que sea mayor que. Recuerden que siempre en esto hay una regla general y es que el menos siempre se come al mayor. Para que lo tengan en cuenta porque, pues, algunos podemos confundirnos al respecto. Entonces, siempre el menor se come al mayor. En este caso, o seis sería el mayor. Y tengamos en cuenta, siempre se va a tener en cuenta el valor. El primer valor que se va a tener es el que le sigue. Digamos, si yo digo que si es mayor a cinco, significa que lo voy a tener en cuenta este seis. Entonces, en este caso, si es mayor, como la regla que tenemos en el, en la tabla número cinco, significa que es entre cuatro y dos, vamos a decir que si es mayor a qué, a uno. ¿Cierto? Entonces, entonces, ah, bueno, perdón. Vamos a partir de, esto hay dos formas de hacerlo. Entonces, puede ser desde el primer valor, desde el más alto o desde el más bajo. Yo que les recomiendo en este caso, pues, si lo utilizamos de esta manera con el mayor que, vamos a hacerlo desde el mayor al menor. Entonces, es muy alto. Entonces, si es mayor a qué, a veintitrés, porque recuerden que el nivel, cuando encontramos en la tabla número cinco, nos dice que si está entre veinticuatro y cuarenta, pues, va a ser muy alto. Entonces, como para que tenga en cuenta también el veinticuatro, vamos a incluirle cuál, el veintitrés. Entonces, veintitrés ya tiene en cuenta ya el veinticuatro. Si es mayor, si esta, si esta, si el o seis, o sea, el valor que me va a dar acá de esta multiplicación, es mayor a veintitrés, punto y coma, que sería un entonces. Entonces, ojo que en algunos equipos, y después, para que lo tengan en cuenta, si de pronto no les sabe, cuando vean ya toda la programación, dicen, venga, pero le hice exacta y no, y no me da ningún valor o me da un valor errado, es porque esa punto y coma en su computador, no es punto y coma, sino toca colocarle coma. Entonces, punto y coma, que en este caso es, entonces, pues, si o seis es mayor a veinticuatro, entonces, y ojo, esto lo vamos a colocar entre comillas. Vamos a decirle, generalmente les recomiendo que le pongan así, muy alto. Miren, entonces, entonces, punto y coma, abro comillas, muy alto, cierro comillas. Todo lo que usted coloque ahí dentro de las comillas puede ir despegado, es decir, muy, espacio, alta. Entonces, cierro las comillas para decirle al Excel que hasta ahí va a colocar ese texto. Si es mayor a veintitrés. Ahora, colocamos otra vez, shift y punto y coma, que sería de lo contrario. O sea, sí, el valor que está acá, digamos, en este caso cuatro, no es mayor a veintitrés. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, bueno, entonces, de lo contrario, sí, y le abrimos otra vez el paréntesis. Fíjense en algo, el primer paréntesis que tenemos acá ya viene en negro y este ya cambió de color. Entonces, porque ya hay otro que entra dentro de la programación. Sí, entonces, volvemos otra vez. O seis, shift, o sea, es mayor que, en este caso, como el alto va entre veinte y diez, entonces, vamos a decirle nueve, mayor a nueve. Entonces, abro comillas, punto y coma, abro comillas, alto. ¿Listo? Entonces, cierro las comillas y ya, entonces. Entonces, ahí ya quedaría. Entonces, fíjense que primero dice, ¿cuatro será mayor a veintitrés? No. Ah, bueno, entonces sigamos con la siguiente. ¿Cuatro es mayor a nueve? No. Entonces, lo mismo. Punto y coma, o sea, de lo contrario, sí. Abro paréntesis. Ojo que no he cerrado los paréntesis. Entonces, otra vez, o seis, y vamos a mirar la tercera, que parte de ocho y seis. Entonces, vamos a decir, si es mayor a cinco, mayor a cinco, punto y coma, entonces, vamos a ir a abrir comillas, y entonces le vamos a decir, medio. ¿Listo? Y ahora, de lo contrario, porque resulta y pasa de que, de que, pues, no, no se cumple. No se cumple porque resulta, en este caso, que cuatro no es mayor que cinco. Entonces, de lo contrario, sí. Después decirle, este es mayor. Entonces, vamos a, vamos a hacer una, una, una cosa acá. Entonces, acá nos dice que entre dos, entre cuatro y dos. Como se, como recuerdan que, en este caso, el nivel de eficiencia, cuando mirábamos, en este caso, la tabla número dos, nos decía que no se le asigna valor, y, de pronto, ustedes le van a decir, un peligro, un nivel de eficiencia a uno. Porque lo pueden colocar también, y es válido, que está dentro de la guía. Y el nivel de expresión de uno, pues, la multiplicación va a ser uno. Entonces, vamos a decirle, que si es mayor a cero. Porque se puede presentar esa situación. Entonces, listo. ¿Qué va a decir? Ah, va a decir, perdón, punto y coma. Entonces, entonces, si O6, el valor que está acá, es mayor a cero. Entonces, díganme, bajo. Lo colocamos también, entre comillas. Lo que significa, que, ya con esto, quedaría lista la programación, en cualquier dato. Ahora, hay que darle, como hay que, como está el condicional de la secuencia lógica, que va a ser siempre izquierda, derecha, en equipos, vamos a darle, entonces, el valor que, el falso. Entonces, punto y coma. Punto y coma. Y vamos a decir, y vamos a decirle, entonces, valide valores. Vamos a decirlo, usted le puede colocar cualquiera, cualquiera. Y lo cerramos, entre comillas. Fíjense que ya aquí ya está el valor sí falso. Si se dan cuenta, que aquí está sombreado en negro, porque ya, entonces, le dimos el valor de falso. Ya hay un valor de verdadero, que era que, que si era mayor a 23, que si era mayor a 9, que si era mayor a 5, mayor a 0. Y aquí hay un valor falso, que ya es cuando no cumple ninguna. Entonces, ya, ustedes ya lo tienen ahí, ya lo cierran. Las comillas. Y vamos a cerrar, entonces, paréntesis. ¿Cuántos vamos a cerrar? 4. Entonces, póngale cuidado como cambia de color. Entonces, el verde, que era el último que hicimos, mayor a 0. El morado, mayor a 5. El rojo, que era mayor a 9. Y el mayor a 23. Y entero. Entonces, ¿qué pasó acá? Espérate. Tan, tan, tan. Aquí. ¿Qué pasó acá? Ah, ya, miren, miren. ¿Sí ven? Aquí. Se nos pasó este. Por acá. Y ya. Listo. Entonces, ya nos queda ahí programado. Tengamos muy en cuenta que, si bien se dan cuenta que, que ahí tuve el errorcito, porque en vez de ponerle punto y coma, por error le puse dos puntos. Entonces, por eso hay que observarlo muy bien. Hay que mirar muy bien la sintaxis. Entonces, vuelvo acá. Entonces, vamos. Voy a volver acá. Voy a ampliarlo un momentico. Esta, para que miremos la programación. Aquí, porque quedó alto. Si yo es igual a voy a llevar muy alto. Si yo es igual a... Vean. Eso es lo último. Se modificó. Pero bueno. Ya aquí lo tenemos. Espérate. Lo voy a... Lo voy a ampliar un poco para ustedes. Eso lo voy a hacer. Exacto. Entonces, si ven, vean. Sí. O6 es mayor a 23. Punto y coma. Entonces, muy alto. Entonces, muy alto. De lo contrario, sí. O6 es mayor a 9. Entonces, alto. De lo contrario, sí. O6 es mayor a 5. Entonces, medio. De lo contrario, sí. O6. O sea, esta celda, que es la O6, es mayor a 0. Entonces, bajo de... De lo contrario, entonces, sí valíe valores. Entonces, aquí nos da. Por decir algo, aquí vamos a ponerle 10. Ustedes ya se van dando cuenta de que nos pone... Sí, aquí le ponemos 6. Entonces, aquí ya nos está... Aquí ya nos está colocando... Bueno, todavía nos está colocando bajo. Vamos a bajarle a este para que nos... Listo, medio. ¿Sí ven? O2. Ya nos da alto. Esto es totalmente importante, esta herramienta. Porque imagínense ustedes haciendo la actualización de 300 peligros. Aquí está. Entonces, esta es la sintaxis. Por ahora, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Listo? ¿Aló? ¿Listo? Entonces, ¿tenemos alguna pregunta en este momento? ¿O no? Bueno. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Ahí me perdona Gina, no sé por qué aparece siempre ahí en primera plana, pero bueno, no pasa nada. Listo. Vamos. Entonces, tenemos. Ahora, recordemos que el nivel de consecuencia, que es el que también vamos a resolver, que tenemos acá, estos valores están dados también en la guía técnica colombiana. Entonces, es la guía técnica colombiana, lo vemos dentro, permítanme acá, listo, el nivel de consecuencia es tabla número 6. La tabla número 6 nos da unos valores muy específicos. Entonces, 10, 25, 60 y 100. Entonces, aquí yo le puse 25, vamos a colocarle a este 60, por ejemplo, y aquí entre lo mismo, vamos a hacer la multiplicación. Entonces, ¿cómo es? Igual. Entonces, vamos a tomar este que es el nivel de probabilidad, shift en la tecla del más y le voy a decir que lo multiplique acá. ¿Listo? Bueno. Entonces, ya tenemos aquí este valor que nos va a dar nivel de interpretación automáticamente. Entonces, sí, espérate. Y aquí ya, entonces, ya nosotros tenemos esta multiplicación que si nosotros la bajamos aquí, nos va a dar otros valores. Bueno, aquí vamos a ponerle 25, acá vamos a ponerle 60 y ya nos va dando otra clase de valores. Bueno, aquí ya nos toca ponerle, digamos, 3 y 1. Bueno, perdón, aquí va 2, 2 y 1. Entonces, aquí ya nos van los valores. Listo. Aquí empezamos a mirar lo mismo, el tema de interpretación, el tema de la formulación. Entonces, aquí hay otra formulación, lo podemos hacer explícitamente también a través de el condicional. Sí, entonces, en este caso hay que tener en cuenta que la tabla número, ya les comparto a ustedes, la tabla número 9, es la que nos dice dentro de la GTC. Ay, ¿no se está viendo el Excel? Ay, bueno. Listo, vamos a mirar. Ah, mira, mira, ah, sí. Entonces, no se está viendo nada. Listo. Permítame, ya les, ya, compartir pantalla. Y pantalla, ya. Listo, ya lo estamos viendo. No, señor, ya. Creo que ahora sí. No, todavía no. Ahora sí, profe. Ah, sí, listo, ya. Listo. Entonces, acá lo que yo les decía, la programación de la multiplicación, que es el nivel de consecuencia por el nivel de probabilidad. Entonces, la celda, en este caso, la Q6, la voy a multiplicar por la O6. Y eso me va a dar, entonces, 300. Y aquí lo mismo. Ya sería la O7 por la Q7. Y ustedes, al igual como hicimos en el ejemplo anterior, nos vamos acá a la celda. Nos vamos acá a la crucecita que cambie ya negrita. Y la vamos bajando. Entonces, aquí nos va automáticamente a cambiar. Vamos a ver, entonces, cómo hacemos la interpretación del nivel de riesgo e intervención. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Primero, tenemos la tabla 9, entonces nos dice que, ah, perdón, la tabla 8. Tenemos que irnos un poquito más atrás, porque como la vamos a programar, entonces nos dice que, sí, este valor que está acá, que es el que les estoy sombreando acá. Vamos a sombrarles acá, de otro color. Entonces, aquí, si este valor, entonces está entre 4,600, entonces, que el nivel de riesgo va a ser 1. Si está entre 500, si 152, si está entre 120 y 43, y ya de ahí para abajo podemos colocarlo como 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Entonces, aquí, programarlo, aquí yo lo puse por defecto, pero entonces vamos a bajar, vamos a hacer esto. Entonces, igual, sí, cuidado que este condicional empiece a cambiar. Entonces, sí, esta celda es mayor, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo desde el más arriba. Entonces, ¿mayor a qué? A 599, para que me lo tenga en cuenta el 600 hacia arriba. Bueno, entonces, yo le voy a decir, entonces yo le voy a decir que me aparezca el número romano. O sea, tratemos de utilizar siempre mayúsculas, ya lo van a dar, porque número romano, sí, si es mayor a 599, entonces dígame 1, el número romano. Bueno, de lo contrario, sí, abro el paréntesis, entonces otra vez, el R6 es mayor, entonces el segundo límite es 100, o sea, de 500 a 150, entonces vamos a ponerle 149. 149, entonces, que me diga 2, listo. De lo contrario, sí, R6, miren que lo estoy señalando, para que quede una vez, voy a hacer R6 igual. Si R6 es mayor, en este caso, a 39. El sistema se me desaparece, no puedo volver a Skype. Espérate, ¿qué pasó acá? Ok, ya se quedó por fuera. Bueno, vamos a terminar la explicación. Entonces, y ya con ello volvemos, 30 mayor a 39, entonces, dígame 3, listo. Entonces, de lo contrario, sí, R6 es mayor. En este caso, pues, vamos a colocarlo como, como aquí el valor puede ser, mira, pongámosle que deficiencia nos diera 1, por 1 sería 1. Y si tuviéramos, entonces sería, por 10 sería 10, entonces, mayor a qué? A 9, que sería como el nivel más mínimo que podríamos tener, el menor valor. Entonces, entonces yo le voy a, entonces yo le voy a, entonces yo le voy a, ah, perdón, entonces, a 9. Entonces, R9 es mayor a 9, entonces le vamos a decir, ah, 4, va a decir el 4 acá. 4 en romano, ¿no? Recordemos que esto es en romano. De lo contrario, entonces vamos a hacer la prueba, el valor falso. Entonces, validar datos. Voy a decirle validar datos. Listo. Entonces, voy de una vez a cerrar, verde, morado, rojo y negro. Listo. Entonces, aquí ya nos queda. Entonces, miren que automáticamente ya noticé 2, lo que significa que si 300 está entre 500 y 150, iría, iría entre el nivel 2 de riesgo de intervención. Entonces, y aquí de una vez ya lo vamos programando y ya, ya de una vez todo nos da. Ahora, voy a, voy a, ¿a qué? Voy a subirlo, por ejemplo, voy a decir 10 y miren que ya de una vez, ah, bueno, 500. Vamos a subir acá el nivel de exposición. Y si es que ya me cambió a 1, entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, que esto ya, digamos así, queda programado. Listo. Vamos a mirar un momento. Esperen, me permiten para. Ya, ya en la, entre las personas que están acá, voy a mirar una cosa. Y es, ya tenemos a Janet otra vez conectada. ¿Cierto? Sí. Aquí veo que ya estás conectada otra vez en la llamada. Listo. Entonces, ya vamos a revisar. Listo. Entonces, todos vemos aquí en la pantalla. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a mirar, voy a, voy a ampliar otra vez la fórmula. Acá, como, como tal lo habíamos hecho. Entonces, miren. Aquí, si R6 es mayor a 599, entonces, dígame 1. De lo contrario, si R6 es mayor a 149, dígame 2. De lo contrario, si R6 es mayor a 39, dígame 3. De lo contrario, si R6 es mayor a 9, entonces, dígame 4. Y si, de pronto, el error, y si tenemos unos valores que no son, que no corresponden, entonces, dígame validar datos. Entonces, esto es lo que nosotros lo utilizamos. Recuerden siempre que si no sirve el punto y coma, les aparece error, y lo hacen exactamente igual, miren que se da también el cambio de coma. Eso nos ha pasado varias veces en diferentes equipos. Generalmente, sí funciona el punto y coma, pero puede pasar. Listo. Entonces, vamos. Entonces, yo le voy a poner acá un número menos 4. Si me vean, valide valores. De una ya me dijo. ¿Por qué? Porque ya le voy a poner un valor que, pues, que no tiene, no está dentro de los rangos de las guías. Esto se hace, ¿por qué? Porque muchas veces, muchas veces, dentro de lo que es la parte de matrices, pues, es muy dispendioso revisarlas. Y cuando tú tienes 300, realmente es totalmente peligros, 300 peligros, es muy dispendioso revisarlo. Entonces, eso es una herramienta de ayuda. Ahora, vamos a ir a lo que es el tema de aceptabilidad del riesgo. Aquí, ¿qué es la recomendación importantísima? Por favor, fíjense muy bien si utilizan mayúsculas, si utilizan minúsculas, o la primera letra mayúscula y la otra minúscula, para hacer la programación. Lo recomendable es, utilicen mayúsculas. Y con eso no tiene ningún problema. Entonces, ya lo van a ver por qué. Bueno, ¿todos vamos bien hasta acá? Pregunto. Sí, bueno, voy a continuar entonces. Entonces, ¿cómo hacemos lo que es el tema de la aceptabilidad del riesgo? Entonces, tenemos que, si es 1, es no aceptable. Si no está 2, es no aceptable o aceptable con controles específicos. Porque en nuestro caso lo vamos a nombrar controles específicos. Si es 3, mejorable. Y si es 1, y si es 4, perdón. Y si es 4, entonces lo vamos a nombrar aceptable. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a borrar acá estos dos para que no nos confundamos. Vamos a hacer. Entonces, igual. Empezamos. Ah, no, perdón. Igual, sí. Abrimos sí, paréntesis. Si es 6, ojo, como es texto, porque aquí no se trata de números, sino es texto. Entonces, vamos a utilizar el mismo. Si es igual, y entre comillas, va a decir 1. Entonces, dígame no aceptable. Recuerden que, ¿cuál es el criterio para esto? Entonces, es la tabla número. Permítanme acá ya lo miro. Es la tabla número 9. Listo. Que es la que me relaciona a 1, no aceptable. 2, aceptable con controles específicos. 3, mejorable. Y 4, aceptable. Entonces, aquí ya lo tenemos. La primera. De lo contrario. Sí. Entonces, abrimos el paréntesis. Es 6. Entonces, es este mismo. Es igual. Es igual. Porque es texto. Es igual. A 2. Entonces. Ya le voy a decir. Control específico. Quédame que esto nos va a ayudar mucho en muchas, en muchas, en muchas, ¿cómo es que se llaman? Cuando estemos haciendo esta tarea dentro de todo lo que es el tema de implementación. Entonces, dice, de lo contrario, sí. Entonces. S6. Es igual. En este caso. A 3. ¿Listo? Bienvenida. Ah, no, perdón. No. No. Es que está ahí cuando tengo otro curso. Entonces, ven que inicio a sesión de otra persona que es en otro curso. Si es igual a 3. Entonces. Vamos a decirle. Que me diga mejorable. De lo contrario. Entonces, miren que lo estamos ahí colocando. Entonces. Sí. Esta la volvemos a señalar. Es igual a 4. Entonces. Dígame. Aceptable. Listo. Y cerramos. Y entonces. Aquí es cuando ya empezamos. Bueno. Vamos a hacer el valor falso también. Entonces. Validar datos. Como para que nos quede ahí. Validar. Datos. En caso. En caso. Listo. Entonces. Uno. Verde. Y negro. Listo. Así de que. Con 3. Y ya nos quedó mejorable. Aquí voy a hacer. Voy a hacer el ejemplo. Con. Que nos quede. Que nos quede acá. Uno. Ay Dios. Nos quede acá. Uno. Voy a hacer que nos quede acá. Yo creo que la pantalla se quedó. O. Que. Otra vez. Listo. Ya. Ya les. Ya les digo. Ya les. Bueno. Espérate. Ya vuelvo. Otra vez. Y les. Y les. Comparto. Entonces. Espéranse. Dejar de compartir. Y otra vez. Poder hacerle. Compartir pantalla. Listo. Ya lo están viendo. Ya están viendo otra vez el Excel. Todavía no. Todavía no. Sí. Pues aquí. Todavía no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué teníamos? No. No se ve nada. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Tan, 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 tan. Listo. Listo. Ya le dije. Compartir. Bueno. Puede ser. Compartir pantalla y sonidos. Sí. Ya. Listo. Ya. Ahora sí. Ahora sí, profe. Ahora sí. Listo. Bueno. Entonces. Entonces. Continuamos. Aquí ya les había hecho la programación. Entonces. En el cual. Permítanme un segundito. Aquí. Abro un espacio. Profe. Pero se interpuso la pantalla de Gina. Y está tapando el Excel. Ah, no. Pero mira. Aquí en la izquierda. En la izquierda. Listo. No, no. Ya la pantalla. No, ya no está en la pantalla de Gina. Ya. Ahora sí. Ya, ya. Ya. Aquí. Ustedes se dan cuenta. De la programación del condicional. Sí. Dice. Sí. R6 es mayor a 599. Entonces. Colóqueme 1. Sí. R6 es mayor a 149. Colóqueme 2. En romano. Estamos hablándolo. Sí. R6 es mayor a 39. Colóqueme 3. Sí. Es mayor a 9. Entonces 4. Y de lo contrario. Dígame validar datos. Por si acaso. Hay un error. Entonces ya aquí ya se programa. Y automáticamente ya nos queda. Listo. Entonces vean. Y aquí. Sí. Lo hacemos de esta manera. Miren. Ya nos dice. Que es aceptable. No aceptable. Pero miren que aquí ya no cambia. Ya no es si es mayor. Sino que si es igual a 1. Listo. Entonces aquí vamos. Ya les amplío la programación. Para que podamos observar mejor. También como lo hicimos. Vean. Entonces. Aquí. A ver. Espera. Ya me va a salir un error. Pero ya. Listo. Ahora sí ya se voy. Listo. Entonces aquí ya lo agrego. Listo. Entonces sí. Si es igual a 1. Entonces no aceptable. Si es mayor a 2. Entonces control específico. Si es igual a 3. Perdón. Igual a 3. Entonces es favorable. Si es igual a 4. Entonces es aceptable. Y si. Y de lo contrario. Y de lo contrario. Pues si no cumple ninguna de las condiciones. Validad rato. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora. Aquí lo interesante. Y aquí es en donde empieza. A tener importancia. A lo que les decía. En relación. A lo que es. La parte de. Escribirlo todo en mayúscula. ¿Por qué? Porque aquí es en donde vamos a hacer. Ya el condicional de color. Es decir. Que si me dice. Si ahí me aparece. No aceptable. Que me aparezca. En rojo. Que si me aparece. El control específico. En naranja. Que si aparece. Mejorable en amarillo. Y si aparece aceptable. En verde. Bueno. Ya si ustedes miran. La guía técnica. Que ella maneja. Son. Cuatro colores. No más. Rojo. Amarillo. Verde. Y para aceptable blanco. Pero vamos entonces. A incrementarle. El naranja. En este caso. Para la identificación. De los mismos. Ahora. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros. Como seres humanos. Somos muy visuales. Y. A usted le pueden dar. Una explicación. A partir de su letra. Y créanme. Que puede estar. Lo más claro posible. Y va a ser difícil. La comprensión. En cambio. Si lo hacemos más visual. Pues como en el ejemplo. Que estamos viendo aquí. Porque una cosa. Es decirle. Bueno. Haga esto. Dígase esto. Ponga. A mostrarles. En el ejemplo. Visual. Es. Es más. Es más entendible. Entonces. Por eso. Lo vamos a hacer. Aquí estamos. Mejorable. Entonces. Nos paramos. Fíjense muy bien. Miren. Desen cuenta aquí. Y. Menos mal. Aquí salió. Específico. Como es una palabra. Esdrújula. Tiene tilde. En la primera. I. Específico. Entonces. Esto va a ser muy importante. Y por eso. Yo les. Se los fío. Porque cuando hagamos. Esa programación. Vamos a tener. ¿Cómo se llama? Un inconveniente. Si no tenemos en cuenta. Estos detalles. Por lo cual. Yo. Si les recomiendo. Que vayamos. Como dijo Luis Fonsi. Hace varios años. Con Daddy Yankee. Despacito. ¿Por qué? Porque. Si. Si lo hacemos de afán. El proceso. Nos va a tocar. Cuando él va a repetir. Entonces. Vamos a hacerlo. Primero. Nos colocamos aquí. Sobre la celda. Que vamos a colocar. Aquí arriba. Tenemos los diferentes menús. Entonces. Inicio. Insertar. Y demás. Entonces. Vamos a irnos acá. Inicio. Del Excel. Vamos a irnos aquí. A formato condicional. Y vamos a ir acá abajo. Administrar reglas. Entonces. En administrar reglas. Permítanos un segundito. Acá. ¿Qué pasó? Vamos a. Voy a borrar todo esto. Aquí. Listo. Entonces. Administrar reglas. A usted le deberá aparecer. Esto vacío. Si no le aparece vacío. Como en el caso mío. Pues le dice acá. Eliminar regla. Y pare de contar. Listo. Entonces. Vamos a decirle. Nueva regla. Listo. Nos dice nueva regla. Tenemos este menú emergente. En el cual vamos a seleccionar. Entonces. La segunda opción. Que dice. Aplicar formato. Únicamente. A las celdas que contengan. Y vamos a irnos aquí. Y vamos a. Aquí. En dar formato. Únicamente. A las celdas. Con texto específico. En este texto específico. Vamos a decirle. Que empieza por. Esto. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar. Muchas cosas. Entonces. Como la primera norma. Que hicimos. En la programación. Era no aceptable. Entonces. Vamos a decirle. Que lo que empiece. Por no. Fíjense. Que lo puse en mayúscula. Porque. Si lo ponen en minúscula. Y aquí. Y aquí. En la programación inicial. Lo hicieron en mayúscula. Les va a generar problemas. O sea. Tiene que ser igual. Si acá utilizaron mayúscula. Aquí mayúscula. Minúscula. Minúscula. O si utilizaron primero. Mayúscula. Y después minúscula. Nos vamos a ir aquí. A formato. Aquí le hacemos clic. Tenemos otro menú emergente. Aquí. Nos vamos a ir a relleno. En estos menús. Y vamos a darle entonces. Rojo. Vamos a dar clic. Lo seleccionamos aquí. Rojo. Le damos aquí. En aceptar. Y luego. Entonces. Vamos a aceptar. Ya tenemos nuestra primera regla. Listo. Vamos a irnos a hacer la segunda regla. Que es cuál. La de control específico. Entonces. Nueva regla. Entonces. Hacemos aquí. Clic. Nueva regla. Vamos a irnos a aplicar. Formato. Únicamente. Las celdas que contengan. Entonces. Dar formáticamente. Las celdas con. Texto específico. Vamos a decirle. Que empieza por. Entonces. Vamos a decirle. Con. Porque es control específico. La programamos aquí. En esta parte. Como control específico. Recuerden que es. Listo. Vamos a irnos a formato. Vamos a colocar. Este color naranja. Listo. Voy a darle en aceptar. Y listo. Ya tengo mi segunda regla. Vamos a mirar. Lo que es. La tercera regla. Cuál es. Mejorable. Entonces. Lo mismo. Seleccionar el tipo de regla. Aplicar formato. Próximamente. Las celdas. Con texto específico. Que empieza por. Entonces. Que empieza por. Y vamos entonces. A seleccionar mejor. Ah. Perdón. Mejor. Listo. De mejorable. Formato. Nos vamos aquí a amarillo. Y lo seleccionamos. Bien. Aquí. Aquí ya tenemos tres reglas. Y vamos a seleccionar. La última. Nueva regla. Aplicar formato. Y incrementa las celdas. Dar formato. Y incrementa las celdas. Con texto específico. Entonces. Ojo. Ponganle. Que empieza por. Acept. O aceptable. Bueno. Como quieran. Da lo mismo. Formato. Y vamos a seleccionar. Entonces. Esta verde. Plante de colocar colores. Que sean muy visuales. Pues. O sea. Tonalidades. Perdón. Tonalidades. Muy visuales. Y de una vez. Entonces. Le colocamos. Aceptar. En este momento. Y aquí es en donde. Por favor. Generalmente. Todo el error es aceptar. No. Ojo. Aquí en este momento. Ya tenemos las cuatro reglas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Aplicar. Y aceptar. Si no le. Si hacemos solo aceptar. Nos va a tocar volverlo a hacer. Porque cuando vuelvan acá. A aparecer. Insertar. Las reglas. No le va a aparecer nada. Y aquí ya le apareció. Vea. Mejorable. Volvemos acá a la celda. Los cogemos acá. Con la cruz negra. Y vea. De ese cuenta de algo. Ya está. Aceptable. Mejorable. Inclusive. Acá voy a poner un número alto. Para que vea. En todo específico. Voy a subir. Voy a subirle acá. El nivel de exposición. A cuatro. Y voy a ponerle seis. Listo. Ya cambia de una vez a no. Aceptable. Listo. Entonces. Esto es lo que ya. Tenía para compartirles. Los escucho para dudas o inquietudes. La profe. La profe. Mira.